Vamos a ver. No, pero está muy nublado ya. Mira, Diego, mira. Está tremendamente nublado. Acá podemos ver, estamos mirando acá el horizonte. Hay unos árboles ahí. Y se puede ver de que incluso está más nublado más allá. O sea, está realmente nublado. Se cerró completamente la posibilidad. Ahí, no sé lo que tiene después. Mira, cada vez no está lumbrando más. Sí. Mira, vamos a tratar de ver si podemos... Yo alcanzo a ver el equipo. Sí. Pero no se alcanza a ver el equipo. Claro, ese es el problema. No hay problema. Sí, es un eclipse muy elusivo este. ¿Qué fue eso? A ver, a ver. A ver, 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 a ver. A ver, a ver. Ahora podría tener una oportunidad en los próximos dos o tres minutos. Sí. Sería la única. Sería la única, efectivamente. ¿Dónde estás, Mario? Me pregunta. Estamos acá en la avenida Costanera, cerca de la Excipera. Sí. Está realmente frío. Sí, o es ahora o ya... ¡Oh, chao! El sol de esto es más. Sí. No, no, no. Ahí no sé, está ahí arriba. Pero ya está en la avenida. Eso es lo que no calculamos bien. No podemos observarlo bien. Se ve pura luz difuminada, pero no se ve el disco solar. Obviamente tal. Yo no lo veo, por lo menos. ¿No es cierto? El disco solar está arriba. ¿No está abajo? El disco solar debería estar arriba. Sí. Está en medio. ¿Tiene el plan? ¿Tiene el plan? ¿Tiene el plan? ¿Tiene la hora, Mario? ¿Tiene el plan? ¿Tiene el plan? ¿Tiene el plan? ¿Tiene la 18.2? La 18.2 ya está barbada. Ahora, la 17.3 era la hora de la próxima. Sí, a esta hora era. Sí, 17.13. El mismo es el A16. Lo que está pasando es que en este momento está tapado. Sí. Por eso no estamos viendo el conjunto solar completo. Porque está a la mitad tapada. Sí, está a la mitad tapada. Más el... Más el... Ahí está. Lo tengo. Parece que lo tengo. Pero está tremendamente nublado. Mira, ahí está. ¿La ves? Ahí está la circunferencia. Está tremendamente nublado. No quiere salir. No, no va a querer salir. Sí. Ahí... Tiene la cuestión con poca dulz. Después de ese calzón ahí... Ahí vuelve a avanzar. Sí. 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 Tiene la cuestión con poca dulz. Sí. 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 Es que no haces nada. Mostramos del parque Sexual Laboratory. No vale la pena. Sí. Es que no hay ninguna duda. Me letztend refugees de lo Hanım. Que lo conozco del carácter... ... ... ... ... ... ¡No! ¡Se ve espectacular! ¡Sí! Algo se ve ahí Está el disco y está la luna, pero si estuviera despejado se vería veloz y espectacular vean, ¿lo ven o no? ahí se está viendo ¿ves la luna como va a tapar? bien, ahora traten de poner ese filtro a ver si lo pueden ver mira que buena la verdad que logramos ver muy poco pero estamos viendo gracias a la cámara esto igual se ve impresionante, o sea, si pueden ver acá aquí pueden ver como la luna está tapando el disco solar si estuviera despejado sería uno de los eclipses más hermosos que ha tenido la región de Magallanes porque se ve justo en el horizonte la verdad que visualmente cuesta verlo con el filtro pero así lo estamos viendo con la cámara se ve impresionante, realmente impresionante impresionante se ve esto se puede lograr gracias a que las nubes están haciendo desfiltro y se está pudiendo ver la circunferencia de la luna, digamos, como está tapando el disco solar impresionante, impresionante ahí se está viendo un poco más wow, realmente wow algo se ve algo se ve, vean impresionante esta imagen esta imagen está impresionante mira, los niños, ¿dónde están? ya no había esperanza los niños, ¿dónde están? que los niños usen el filtro toma está espectacular es espectacular y ponme la cámara wow escucha lo que se perdió Oscar mira impresionante esto lo vamos a subir en Facebook igual pero véanlo directo mira impresionante se está viendo el eclipse acá en Magallanes impresionante, impresionante super bien poquísimo pero no, pero se ve algo pero se ve algo sí no, es la salida del sol no, no mira, ahí se ve mira ahí está la luna tapando el sol que buena que buena si, ahí se ve no, super bien super bien valió la pena valió la pena valió la pena haberse quedado y estamos viendo el eclipse más difícil de todo Chile porque estamos nublados casi cubiertos con mucho frío pero estamos logrando ver cómo la luna está tapando el sol está tapando el sol aquí no, pero la novena reciente está lloviendo así que están peores que nosotros sí así que ah, la novena está peor que nosotros sí, está lloviendo y ahí pueden ver el disco solar cómo va ahora retirándose de de Magallanes alguien me habló acerca de Cahuéscar espera, voy a ver si puedo cómo se llama el Cahuéscar a ver vamos a ver alguien eso en Cahuéscar se escucha, ¿nos alcanza a leer? sí sí nos alcanza a leer sí no, impresionante impresionante lo bueno es que quedó registro grabado así que vamos a poder subir al Facebook y a Youtube así que de Arica a Punta Arenas de Arica a Punta Arenas por lo menos increíblemente se logró ver el eclipse parcial de sol en Punta Arenas casi ya llegando al horizonte se logró ver se logró ver se logró ver ahí si ahí Impresionante ver esos árboles, esos árboles típicos de la región detrás del sol. Se llama, 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 me habla doña Rosa Lucía Obando, que ella habla Kahuéscar, habla Kahuéscar. Y se acaba de ir el eclipse acá en Magallanes. Acaba de terminar el eclipse para Magallanes porque el sol se ha puesto y las nubes se están cerrando, así que eso, terminó. Terminó. Muy bueno.